¡No, no, no puede ser! ¡Ahí viene detrás de mí, chicos! ¡No! ¡Corre, Cori! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que cada que haya nuevo video seas el primero en verlos. El día de hoy, chicos, estamos jugando Come o Muere. Ya tenía bastante tiempo que no jugaba este juego, así que vamos a ver cómo me va. Y lo que tenemos que hacer, chicos, es básicamente comer, comer, comer y tratar de sobrevivir porque va a haber personas que están más grandes que nosotros y nos van a intentar comer. Así que vamos a tratar de sobrevivir a esto, chicos. Vamos por acá arriba a ver qué hay acá arriba. A ver, miren, ¿ya vieron aquel granulón que está allá? Miren, chicos, aquel granulón que anda allá está destruyendo todo. Voy a seguir comiendo para... Porque mientras más comas, más velocidad te da y, bueno, puedo lograr escapar. Vamos, vamos, Cori, come, 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 come todo lo que puedas, come todo lo que puedas. Ay, ya viene el granulón atrás, no puede ser. No, 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 no. Ya no veo comida. Esta transparente ya no se puede agarrar, ¿verdad? A ver, acá hay algo, no. No puede ser, chicos. No puede... Ay, no, 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 ahí viene el granulón, ahí viene el granulón. ¿A dónde me voy? Ay, mamacita, tengo miedo, tengo miedo. Ay, aquí me viene la nieve, qué rico. A ver, vamos a ver para dónde nos vamos, para dónde nos vamos. Espero que no sea suscriptor porque si no va a venir detrás de mis huesitos. Uy, 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 uy. Vamos, seguimos comiendo. ¿Dónde está el granulón? ¿Dónde está el granulón? No lo veo. Ahí viene. Ah, no. ¿A dónde se fue ese granulón? Ay, ay, no, no, ese no es. Ay, mamá, esto empieza a temblar mucho. Esto empieza a temblar demasiado. ¿Dónde está ese granulón? Ay, 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 ay. Vamos, Cori, muévete, corre, corre. Acá hay unas donitas, mmm, deliciosas, qué rico. A ver, ¿para dónde nos vamos? ¿Dónde está el granulón? Ya no lo vi. Pollo, qué rico. A ver, aquí no me puedo meter. Oh, sí, miren, chicos, me puedo meter. No me acordaba de eso. A ver, vamos a ver si de aquí lo vemos. ¿Dónde está el granulón? Qué chistoso se ve mi cuerpo, miren, chicos. Wow. Está muy chistoso así mi cuerpo. Quedamos solamente dos comidas, chicos, y quedan 18 segundos. Yo creo que sí voy a lograr sobrevivir. A ver, ¿me saldré o no me saldré? Bueno, vamos a salirnos. A ver qué pasa. Espero que no me logre alcanzar. Ay, ahí hay una hamburguesa. Ay, qué rico. Y no me comió ese granulón. Sí, bien, dos sobrevivientes. Sí, solamente sobrevivimos dos, chicos. Sí, victoria para Cory. Ok, chicos, vamos a ver quién va a ser ahora el siguiente granulón. Y chachachachán. Ok, Chemical. XX8888, algo así. Vamos a esperar aquí. Estoy con unos amigos. Saludos a todos ellos. A ver, en 3, 2, 1, salimos comiendo rapidísimo, rápido, Cory, porque luego te ganan la comida. Corre, corre, corre. Mientras más comes, más velocidad tienes. Más fuerte eres. O sí, más, sí. Sí, corres más rápido. Ay, no. Acá viene el granulón. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Corre, amigo. Corre, corre, corre. ¿Qué vienen? Corre, 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 corre. Ay, yo mientras sigo comiendo. Se me olvida comer. A ver, a ver, ¿dónde está el granulón? Tengo miedo, chicos. ¿Dónde está el granulón? ¿Dónde estará ese granulón? Ay, mamá. Ahí viene. No, no. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Me voy a meter aquí. Me voy a esconder acá. A ver, espero que no me logre encontrar. Chin. ¿Me asomaré o no me asomaré? No hay ventanas aquí. ¿Me asomo o no me asomo? ¿Dónde está el granulón? Ay, bueno, aquí hay comida. Ay, no, 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 no. Ahí viene el granulón. No. Corre, Cori, por favor. Corre, corre, corre. Corre. Vamos. Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 por favor. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay. No, no, no puede ser. Ahí viene ese trance, mis chicos. No. Corre, Cori. Corre, corre. Corre, tú puedes, tú puedes. No. Oh, chicos. Miren cómo me han dejado. No puede ser. No. Nos derribaron, amigos. No puede ser. Quiero llorar. Ni modo, chicos, ni modo. A ver cómo nos va el siguiente. Ok, Dani Koopa es el siguiente grandulón que nos va a salir a buscar, amigos. Ok, y salimos corriendo en 3, 2, 1. Vamos, Cori. Come todo lo que puedas. Come todo lo que puedas. Rápido, rápido, rápido. Porque luego va a venir el grandulón por ti y no vas a poder sobrevivir. Vamos, come, 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 come todo, todo. Tacos, tacos. Qué rico. Oh, 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 oh. ¿Será aquel el grandulón? A ver, vamos, 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 vamos. No, no puede ser. No puede ser. Ay, qué, ay. Se sienten los pasos muy fuertes. ¿Dónde está el grandulón? Vamos, corriendo, chicos, corriendo. No encuentro comida. Ay, mamá, allá anda el grandulón, ¿verdad? ¿Para dónde me voy, chicos? ¿Para dónde me voy? Tengo miedo. Ay, 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 ahí viene el grandulón. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Vamos, Cori, corre, por favor. Corre rápido, corre por tu vida, corre por tu vida. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Amigos, quédense ustedes ahí atrás para que se los coman a ustedes. Primero. Vamos, Cori, corre, corre. No está el grandulón, no siento sus pasos. Ay, ya viene, ya viene, ya viene. No puede ser, no puede ser, no puede ser. A ver, y ya no veo más comida, chicos. Estoy perdiendo la velocidad. Ay, mamá, aquí, ahí, aquí, ahí, aquí, ahí. A ver, me voy a meter aquí. Lo podré ver desde acá. Amigos, no me digan que lo siguieron. No, mejor me voy de aquí porque si no... Ay, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Que no me vea a dónde me meto. No, 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 no. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. No, no, chicos, no, no, no. Por favor, que alguien se sacrifique por mí. No, malo, 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 malo. Ay, mi cuerpecito. No, chicos, me han devorado, me aplastaron, me aplastó ese grandulón. Saludos a los amigos que me están acompañando el día de hoy en este juego. A TimmyGamer, a Samita5657, a NoatGamer, creo que así se pronuncia. A LuigiJuega, a LeoSuper, a GetBoa808, a DaniKupa. Saludos a todos ellos, amigos. ¿Cómo se llama? Adley Bros. 202. Creo que así se pronuncia, no lo sé. Así que saludos, chicos. Ay, mi amiga se cayó. ¿Quién la tumbó? ¿Qué le pasó a mi amiga? Ay, ya se fue. Ok, siguiente ronda, chicos. Vamos a ver, vamos a ver ahora quién va a ser el grandulón. ¿Seré yo? Uy, nada más sobrevivió uno, chicos. Bien, vamos a ver quién va a ser el siguiente grandulón que nos va a salir a corretear. Cha-cha-chan. ¿Quién va a ser? Y va a ser nuestro amigo. Ay, pensé que iba a ser yo. It's Jojo G1. Ok, acá está nuestra amiga. Amiga, no seas mala conmigo, por favor. A mí no me corretees. Ok, ya va a empezar en 3, 2, 1. Y a comer dulcitos, chicos. Estamos en el mapa de Halloween o eso creo yo. Así que hay que comer todos los dulces que podamos antes de que salga la gigantula de nuestra amiga. A ver, vamos. Come, come, come. Come, come, come. ¿Dónde estará nuestra amiga? ¿Ya habrá salido? Oh, 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 oh. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Para el otro lado, para el otro lado, amigos. Corran para el otro lado, por favor, porque ahí viene la grandulona. Cha-cha-chan. A comer dulces. Ey, amigo, dame dulces. A ver, me voy a meter aquí. Y esto, ¿para dónde me lleva, chicos? Acá adentro creo que la desventaja es de que no hay dulces. A ver, miren, esto es como un balconcito. De aquí puedo ver todo. A ver, ¿dónde está nuestra amiga? Ahí está abajo nuestra amiga grandulona, chicos. Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Espero que no nos logre ver acá arriba. Cha-cha-chan. ¿Iremos a sobrevivir o no? Corre un poco lenta nuestra amiga. Somos 10 los sobrevivientes hasta ahorita, chicos. Allá va, allá va, allá va, allá va. Vamos a saltar. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? A ver, a ver, ya no hay dulces por acá. Quiero dulces, necesito dulces. Estoy perdiendo mi fuerza, mi velocidad. Cha-cha-chan. Ey, amigo, dame ese dulce, por favor. Yo lo quiero, lo necesito más que tú. Eh, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ya no veo más dulces por aquí, amigos. Y mi amigo se los va comiendo todos. A ver, creo que acá vi unos. Vamos para acá. Uy, el cementerio, chicos. Cha-cha-chan. ¿Y dónde estará nuestra amiga la grandulona? Somos 10 los que aún sobrevivimos, chicos. A ver, vamos para arriba, para arriba, para arriba. Acá no se ve la grandulona. No, creo que no se... Ah, ya está, ya está, ya está. ¿Sí la ven, chicos? Allá se ve, allá se ve. Y somos 10 los que sobrevivimos. Ay, mi amigo está bien flaquito. Ay, amigo, ¿por qué no come? ¿Son gemelos o qué? Están igualitos. Ah, los dos se llaman Tim. Ah, son TimmyGamer1120 y TimmyGamer2014. Saludos a ellos. ¿Son gemelos, me supongo? Porque están igualitos, miren. ¡Wow! Y están bien flaquitos. A ver, ¿dónde está nuestra amiga grandulona? ¿Para dónde estará? ¿Para dónde estará? ¿Dónde estás, amiga grandulona? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, vamos a salir al balcón. ¡Uy! Ya hemos quedado victoriosos. Sí, amigos. ¡Uh! A ver, ¿dónde están esos gemelitos? Ya no los veo. Acá está uno. ¡Uh! Sobrevivimos bastantes, chicos. ¡Sí! Nuestra amiga creo que no tenía ganas de salir a aplastarnos. Pues bueno, chicos. Así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden regalarme su dedito para arriba y suscribirse al canal por si son nuevos y no están suscritos. También activen la campanita, chicos, para que YouTube les notifique cada que haya nuevo video. El día de ayer se subió un nuevo video del canal de Family Juega. Así que vayan a verlo. Corran, 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 corran a verlo, chicos. Porque estuvo padre. Estuvo bastante, bastante divertido. Jugamos a ser doctores. Así que vayan a verlo. Les dejo nuestras redes sociales aquí en la pantalla. Aquí les van a estar apareciendo. Y bueno, sin más, me despido. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Bye! Saludos a todos los que están aquí conmigo. Tenemos fiesta aquí en grande. ¡Uh! Bueno, ¡bye! ¡Suscríbete al canal!